Y hablando de necesidad, y quizás este grupo nos ayude, Leo Florentín, te encomiendo este tema. Familiares de Sergio David Fleitas, quien quedó postrado y con un cuadro severo de hidrocefalia tras una desigualdad de tránsito, solicita ayuda. ¿De qué forma? De esta forma. Me comprometo a visitarlo hoy. Por ahora pasamos este material, porque es también víctima de una desigualdad de tránsito en el cual el que protagonizó y causó todo esto, lo dejó abandonado prácticamente. ¿En qué situación está Sergio? Nos cuenta la hermana. Hola gente, él es mi hermano, tiene 25 años. El 5 de agosto del 2018 hubo un accidente. El responsable no se hizo cargo y actualmente solamente yo trabajo. Sobrevivimos gracias a la ayuda de algunos amigos, pero como podrán ver, tiene hidrocefalia, tiene aproximadamente 6 días, nada más, en el cual será operado 26, pero necesitamos urgente una válvula regulable que cuesta 8 millones y como comprenderán no tenemos ese dinero. Así que si podemos, si pueden ayudarnos a conseguir, se los agradecería muchísimo. Ahí está. Voy a contactar con Leo Florentino. Sí. Voy a contactar. Tenemos 5 días para conseguir una válvula. La operación está fijada para el 26 de este mes. 8 millones. 8 millones es lo que se necesita. Me llega realmente este tipo de situaciones. No puedo estar ajeno a esto. No puede ser que la gente tampoco esté ajena a una situación así. Además, el joven fue víctima de un suceso vehicular. ¿Qué hizo la justicia hasta ahora? ¿Qué hizo el Estado hasta ahora? Más que decirle a la familia, vayan a comprar esto. Él no merece estar así. Y generalmente los juicios de accidentes duran años. Cuando ya la situación se complica y hasta el paciente puede lamentablemente haber fallecido. Bueno, compañía 11.